¿Andas en búsqueda de un gravy que no sea de sobrecito? Pues lo acabas de encontrar. Esto es una verdadera delicia, te va a fascinar, es muy fácil de hacer con el juguito que te queda del pavo o de la pierna o lo que pretendas hacer. Esta receta de gravy la vamos a preparar con los jugos del pavo a la naranja que hice y la verdad es que ese juguito, híjole, no más lo vamos a espesar porque quedó delicioso. Por favor, checa este pavo, también tengo un pavo enchilado, tengo un pavo al romero, tengo un pavo a la mostaza, uno a la barbecue. Deliciosos y todo puedes hacerlo con esta misma técnica o el pavo que tengas, los juguitos, guárdalos o si tienes el pesco, eso, las menudencias, ponlas a cocer con sal, pimiento, un poco de salsa de soya y salsa inglesa y eso te va a ayudar a hacer algo rico. Miren, la clave es bien sencilla, vas a utilizar dos cucharadas de mantequilla por dos cucharadas de harina de trigo por una taza de caldo que tengas. Entonces yo aquí voy a utilizar, aquí tengo cuatro cucharadas de mantequilla y voy a dejar que se derrita, voy a poner esto a fuego bajo y a permitir que se derrita bien mi mantequilla. Esta técnica que les acabo de dar, aquí está apareciendo, para que no se me hagan bolas y también la caja de descripción y por supuesto en mi blog lasrecetasdelahora.com pueden encontrar todo esto, es para que lo puedan hacer con cualquier tipo de juguito que ustedes tengan. Así que ahí va, se está derritiendo la mantequilla muy bien por acá. Mi mantequilla ya se derritió, ahora vamos a agregar las dos cucharadas de harina a esta mantequilla, una, dos y vas a mover rápidamente para que se integren con la mantequilla. Ya vas a ver, va a empezar a crear así como que burbujitas, eso es normal. Y lo que queremos es que se desbarate, que no te vayan a quedar grumos y esta es una técnica bien fácil para que no te queden grumosas la harina. Nomás sí dale rápido así la movidita para que se vaya desintegrando. Ahí está, esto te va a ayudar a que tu gravy agarre espesor. Ahora vamos a tomar una taza de nuestro caldito de gravy. Ahí está. Y voy a mezclar. Eso es, ¿saben que le he colocado yo las dos de mantequilla? Para, eran dos de, eran cuatro de mantequilla, me tocan a mí dos tazas de, dos tazas del gravy. Y por supuesto, depende del espesor que te guste, puedes agregar más o menos. Ahora, si quieres agregar más harina, si sientes que, ay, saben que a mí me gusta más espeso, está bien. Pero vas a tener que diluir la harina con poquita mantequilla en otro, en otra sartén. No se te ocurra agregar aquí la harina porque se te van a hacer grumos y te va a quedar terriblemente fatal. Yo voy a agregar a esto, este, unas dos cucharadas de azúcar morena. Una, dos cucharaditas. Y voy a dejar hervir unos dos a tres minutitos para que se acaben de concentrar los sabores. Pero antes de eso, agregamos tres clavos. Esto es extra, si quieres ponerlo, si no, no. Con tres clavitos, esto agarra un sabor, uy, pero brutal. Estoy hirviendo solo alrededor de unos dos minutos y esto está listo. Ahí les digo cómo quedó. No, está fantástico. Todo el mundo les va a preguntar que cómo lo hicieron. Por favor, díganle que las recetas de Laura en YouTube, que se suscriban. Me pueden seguir en Instagram como las recetas de Laura y en Facebook como las recetas de Laura Müller. Así que todo lo que voy a hacer es ponerlo en mi gravera. Ahí está, miren qué rico el espesor. No se preocupen por el espesor, si lo sienten un poco líquido, la verdad el mío está perfecto. Pero cuando se va enfriando, va agarrando más espesor. Aquí está, miren mi pavo, qué delicioso. También un espagueti que hicimos con chile jalapeño y crema, riquísimo. Y vamos a servir nuestro gravy. Y de esta forma tienes el gravy perfecto para tu pavo. Espero que lo disfruten muchísimo. Por favor, denme like. Síganme en Instagram con las recetas de Laura. Y nos vemos con más recetas pronto aquí en mi canal. Así que cliquen la campanita para que se suscriban. Muchísimas bendiciones. Y me cuentan y me mandan fotos de cómo les quedó. Música 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 ¡Gracias!